muy buenas familias vamos a por el siguiente producto que nos envían los amigos de valpi mira para los que no lo conozcan valpi es una empresa de suministros industriales espectacular con más de 900 artículos familia vais a poder encontrar lo que necesitéis os dejaré el enlace de su página web en la descripción y en el primer comentario de este vídeo también os dejaré su número de teléfono porque una cosa que me ha sorprendido muchísimo de esta empresa es que cuando llame la simpatía y el buen trato que me han dado es increíble y ahora sí familia nos han enviado las nuevas fresas top de prefer que tienen un acabado espectacular esto me da mi gana hasta de limarme las uñas con ellas de verdad que tienen un acabado ahora os lo voy a mostrar más cerca y a valpi tampoco le falta el detalle y nos han enviado la moladora recta high coque que también haremos un vídeo mira para los que no lo sepáis ya no vais a encontrar herramientas itachi en el mercado ya que han cambiado el nombre no lo sé por qué no me lo preguntéis el que lo sepa que lo escriba en los comentarios y ahora las herramientas se llaman high coque es una marca japonesa eso ya lo diré en el vídeo específico de la moladora recta y ahora sí familia vamos a ver más detalles estas fresas y vamos a hacer sus pruebas bueno familia como podéis estar viendo tenemos cinco fresas de distintas formas para facilitarnos según el trabajo que estamos haciendo en la parte de atrás también vamos a encontrar el modelo de cada fresa para que en el caso de que se nos rompa o alguna se nos gaste podemos saber el modelo de la fresa también estas fresas están especialmente diseñadas para trabajos exigentes en astilleros talleres de fundición y construcción metálica bueno mirad he sacado dos fresas para que podáis verla entera aquí en el bastaco de la fresa podéis encontrar el modelo en el caso como he dicho antes si se os gasta o se rompe poder reemplazarla esa sería una y esta sería la otra estas dos he cogido a que te han dado ganas de limarte la uña con ella y ahora sí vamos a pasar a las pruebas que os voy a comentar un poco lo que vamos a hacer pero mirad le vamos a hacer cuatro pruebas a las fresas la primera vamos a desbastar en plano la segunda vamos a desbastar en ángulo la tercera vamos a hacer lo mismo pero en un perfil de 40 x 40 que si os fijáis pedazo de soldadura intenté hacer la gruesa y la helioparda y luego también vamos a hacer dos ranurados uno con los orificios hechos y otra con solo uno vamos a ver si es capaz de hacer este ranurado vamos a por la primera prueba como he dicho del baste en plano yo he puesto esta fresa en la que mejor veo para el del baste en plano y eso sí que se me ha olvidado decirlo tenemos un vástago de 6 milímetros todas son de 6 milímetros vamos a ver cómo trabaja en la siguiente prueba vamos a desbastar en ángulo he puesto esta fresa de 100 foca para darle un ángulo redondito vamos a ver cómo trabaja vamos a ver cómo trabaja flipante el acabado que nos ha dado con esta fresa se ha quedado bastante lisito todo y un buen acabado muy fino en la siguiente prueba lo vamos a hacer en el perfil de 40 x 40 con la misma fresa que me ha gustado mucho como ha dejado el acabado del anterior vamos a ver En la siguiente prueba y última vamos a hacer el ranurado. Os voy a poner a vosotros en la parte frontal para que vayáis viendo cómo va comiendo la fresa por esta parte. Y luego haremos esta de arriba. He puesto la primera fresa que hemos utilizado para hacer el ranurado. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Familia, pues ya habéis visto cómo comen materia. Esta fresa la verdad es que es impresionante. Cuando he terminado las pruebas también le he echado un vistazo a la fresa y está totalmente intacta. Tienen que tener muchísima durabilidad. Eso sí, en la última prueba creo que he tenido un fallo a la hora de regular las revoluciones de la máquina. Creo que estaba un poco pasada, por eso echaba chispa a la hora de comer material. Y no estoy totalmente seguro, pero creo que a la hora de quitar material la fresa no debe echar chispa. El que lo sepa, que lo comente en los comentarios. Que para eso estamos, para aprender unos de otros. Y ahora sí, familia, dale las gracias a Valpi por habernos enviado este pedazo de producto. Que la verdad es que me ha encantado. Así que Alberto, muchísimas gracias. Y a vosotros también daros las gracias por haber visto este vídeo. Y que no se te olvide suscribirte, activar la campanita para que YouTube te notifique de cuando subo el siguiente vídeo. Porque vienen más cositas de Valpi que te aseguro que te van a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!